Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos un día más a State of Decay 2 Bien chicos, estos días me habéis dejado en los comentarios bastantes buenos consejos, la verdad Muchas gracias sobre todo a Drane, Benja, a Abraham, vale Entre diversas personas que me habéis estado dando muy buenos consejos La verdad es que sin vosotros no hubiera aprendido gran parte de lo que he aprendido en el poco tiempo que llevo de juego Así que, muchas gracias tíos Lo segundo, vale, me estoy dando cuenta que la historia avanza muy despacio Esto es mucho loteo, mucho matar zombies y demás, que a ver, me lo paso bien Pero quizá para los vídeos quisiera algo más dinámico, vale, así que con lo cual vamos a hacer una cosa Voy a tirarle horas al día, vale, hoy es viernes, tengo toda la tarde para mí Le voy a echar bastantes horas de vicio y voy a intentar que la historia avance Voy a traeros misiones, voy a traer historia lore principal, vale Y si pasa algo interesante, pero lo que es loteo, lo que es tal, yo creo que será mejor para vosotros que lo vaya aparcando Si no pasa nada interesante, vale, así que vamos a hacer así si os parece bien Si no estáis de acuerdo, pues me lo decís en los comentarios y vuelvo a lo mismo O sea, a reflejaros el loteo y tal, apenas sin cortes Pero para ir avanzando un poco a la historia, vale Al menos, como mínimo, me habéis comentado que puedo coger una nueva base Al menos hasta coger una nueva base, algo importante que pase a la historia, vale Así que vamos allá Una última cosa antes de avanzar en el gameplay Y es que por fin tengo la opción, no la había visto, vale Por fin tengo la opción de colocar líder Voy a colocar a Kadi, que ya sabéis que es mi favorita Es la que más uso Kadi como jefe militar, instalaciones grandes Armería, crear cualquier munición Barracón Espartano 2 8 camas, instalaciones, pequeña gimnasia de pelea Entrenamiento de pelea o cardio Establecemos la paz a través de la fuerza Construye un arsenal Vale, si cogiese a otro Ah, no puedo coger a otro porque Kadi es la única héroe Debido a que la ha usado bastante más Pues sí ¿Seguro que quieres que Kadi lidere tu comunidad como jefe militar? No le pega mucho a Kadi ser jefe militar, pero Oh sí ¡Líder! Gloria al líder Kadi De puta madre, te lo has currado Enhorabuena Aparte es que la que más tengo Avanzada Gloria al líder Gloria a nuestro líder Bien, otra cosa, vale Tenemos a Weller Weller me está tocando mucho la moral Ya lo dije en el final del otro episodio Es un tío que No sé, no me cae muy bien, la verdad Pero bueno, es un superviviente Tampoco lo vamos a dejar morir por ahí Siempre está con depresión este hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a Weller? Vamos a tener que coger un superviviente Psicólogo solo para tratar a Weller Menos 5 Weller Con ansiedad todo el tiempo Menos 7 Weller No tiene torre de vigilancia Pero a ver, Weller ¿En serio te pones depresivo? ¿Por qué no tienes una puta torre de vigilancia? Torre de vigilancia ¿Cómo se consigue? Imagino que se conseguirá Administrando la base Aquí tengo dos huecos más Tengo uno y dos Creo Creo que podría usarlos Pero Por el momento no me deja A lo mejor centro de mando Nos permite gastar influente Para ubicar recursos Pues no puedo Vale Y otra cosa La destilería esta El destilador de agua Me queda un minuto, ¿vale? Así que vamos a esperar a que Se haga para verlo Oh, oh Oh, oh Viene Horda Viene Horda Viene Horda directamente a casa, ¿eh? Preparaos, preparaos Aún no hay más información sobre el proyecto Siris Pero la garra roja está investigando Podría ser la transmisión de un ciudadano Pero no lo creo Ahí vienen Ahí están Y vienen directos, ¿eh? Que pase, que pase de largo Que pase de largo Solo un huevo, ¿eh? Ahí está el aviador Vale Si atacan el aviador Lo tengo, lo tengo a tiro Vamos Bastante largo, ¿eh? Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio No me lo puedo creer Está pasando de largo ¿Están viniendo? Se van, se van, se van Parece que se van, gente Pero hasta que no Hasta que no los voy a desaparecer por la valla No... Se han parado Se van, ¿no? Madre mía Vale, guay Es que no... Estas sordas Sí que es bueno limpiarlas Siempre y cuando Vengan directamente a tu casa O lo que sea Pero parece que son errantes Y se van Parece que se van Vale, gente Tenemos ya el destilador Lo que significa Que podemos tener agua Ya en la base Convertir comida en combustible Además puedo hacer combustible Recoger agua Agua para toda la base Por una hora Permite que alguien llene barriles con agua Y los distribuye por la base Para tener acceso al agua Por un tiempo ¿Y qué me cuesta esto? Mejora las habilidades de servicios Vamos a probarlo Masters de moral Esto no me da moral A todo el grupo, ¿eh? Se habilitó Enfriador de agua Completaste recogedor de agua Se habilitó Agua potable purificada Ah... Instalaciones nuevas disponibles ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Qué viene? ¿Otra gorda? ¿Qué viene otra? Ah, no, es la casa Ah... Ya puedo mejorar el jardín Pues sí A mejorar el jardín, ¿vale? Mejoramos... Claro, lo que nos faltaba Era agua Y enfermería Podemos mejorarlo también Tiene agua Lo que le falta es electricidad Dormitor principal Tiene agua Centro de mando Eh... No Eh... Cocina de chef ¿Qué podemos hacer en cocina de chef? Recoger semillas Coste de tres de comida Hacer consumibles Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora lo entiendo, tíos Líder comerciante Mejorar auto Vale Vale Pero no puedo hacer nuevas instalaciones No me deja ¿Por qué? Vale, vale, vale Pero esto funciona, ¿eh? Vale, listo, gente Tenemos entonces la base ya Y tenemos Subida de moral Comunitaria ¿Es posible? Yo creo que sí Sí, sí Fijaros Nunca he estado mejor, ¿eh? Nunca he estado mejor Cinco de moral Eh... Incluso tengo a Cádiz alegre Va muy bien esto, ¿eh? Va muy bien Venga, lío Vamos a limpiar la ciudad Mmm... Jennifer, ¿qué tal? Contadme los diez cuerpos cerca de esa zona de la plaga Muertes recientes Debe de haber muchos sobrevivientes cerca No les queda mucho tiempo de vida No No es nuestra ciudad Olvídalos Si había supervivientes Ya están muertos Jennifer, vamos Eh... Me han dado una misión ¿Dónde es? Aquí Ah, no Me han dado una misión Pero... Disputa... Disputa territorial Ver el garaje lindo Para inspeccionar los cuerpos Que se encuentran allí Uh... Disputa territorial Esto tiene pinta de Que hay un grupo Que le está liando parda Por aquí Vamos a equiparnos Por si acaso Estoy apenas sin gasolina O sea que Si tengo que salir por patas Voy a tener el justo Y necesario Para irme A... Pues eso A escapar Vale Isaac Isaac está dentro De la casa Me está enviando Un mensaje de radio Pero me preocupa Muchísimo el Juggernaut Destruir el núcleo De la placa de sangre Espérate Vamos a perder la misión Busca pistas sobre su procedencia Entre los restos Eh... La señal de radio Venía de aquí Un tal Isaac Pero están todos muertos Ah combustible Ah combustible De puta madre Llaves Son 1-4-1 Y mochila Esto me da muy mala espina Me da En unos años puedo imaginar Que volvamos a tener Fines De verdad Esto sigue soñando Eh... Me empieza a dar muy mala espina Esto Vale Mochila de materiales Es este Puede ser Aquí está No te he hablado Un mapa Hacia una ubicación Marcada Con la palabra Encuentro escrita Con apuro En el destino Vamos a ver El mapa ¿Dónde indicaba? Vale Tengo una batalla de gasolina Puedo llegar hasta ahí Eh... Pero me da mala espina O sea Aquí ha pasado que Vamos Suposición mía En principio había un encuentro Entre dos bandos Y uno de los bandos Pues ha acabado así Y tienen en el mapa Tienen un mapa Donde indican Donde se deberían Reunir con el otro grupo Imagino Creo yo Es lo que yo entiendo Eh... En fin Hay una horda Que viene hacia aquí Pero podemos Podemos manejarla Vale Me da la sensación De que cada vez Hay más Más hordas Y más complicadas Incluso Vamos a dejar esto Por aquí Con combustible Lo vamos a usar ahora Ah, mierda ¿Quién conduce? ¿Quién conduce, Jennifer? Me preocupa esta misión, eh No sé si estoy preparado Para esta misión Porque no llevo apenas armamento Llevo dos de sanación Eh... Dos... Dos cajas de píldoras Y... Y poca munición, eh ¿Tú qué crees, Jennifer? Vamos para allá Hay que cruzar el puente Vale, estamos llegando Parece una granja Es una granja, sé No quiero tener problemas Minerva Hay una superviviente dentro, eh Vamos a limpiar Hay muchos, ¿no? Descanso un poco, Kadi Eh... Vamos a ver ¿Qué quieren estos? Controla a Minerva Sobre la presencia no deseada Confronta a Minerva Quietos ¿Dónde vas? Vamos a limpiar primero Y luego hablamos con la... Con la tipa esta Minerva ¿Qué quieres tú? Los aprovechados ¿Quién diablos eres? El hombre que... El hombre que te dice Que te marches de la ciudad Si quieres vivir Eh... El hombre Eres mujer, Kadi El último rostro humano Que verás Los aprovechados Se volverán hostiles Yo mando en esta ciudad Si se une a nosotros Pueden quedarse No tengo opción De comerciar Ni nada pacífico Es todo en plan Ultimátum, eh No tengo Mayor opción No puedo... Es que esto... Esta tercera opción No sé si me va a decir Que se unen a mi comunidad Y no me interesa Que los dos se unan A la comunidad La verdad Habla con Minerva Sobre unirse a tu comunidad O habla con John Sobre unirse a tu comunidad Vale, vamos a ver Creo que voy a reclutar a John Pero es que no me dan Información sobre él Cardionada Lucha Tiro Y ley Ley No sé qué significará A ver, ley No No me indica nada Voy a reclutar a John Simplemente por No tener Todas mujeres Que haya una diversidad Entre hombres y mujeres Que haya al menos dos tíos En el campamento Eh... Jura lealtad Y te aceptaremos Vale Cambiaron los efectos De ruido De la base Ahora hacemos más ruido Vale Y a esta mujer A Minerva La vamos a decir que no Eh... Ni de broma Vete de aquí Vale, listo gente Volvemos a la base Bueno chicos A ver Me han dado una misión Con Caddy Bueno, ¿tú qué quieres Vueler? Qué pesado eres Tío, te quieres colocar ahí Colócate Eh... Me han dado una misión Con Caddy, ¿vale? El tema está en que Claro, yo he puesto a Caddy Como líder del grupo Porque era mi favorita Pero estoy empezando a ver Que es demasiado agresiva Demasiado agresiva ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que todas las misiones Que me van a dar Van a ir Eh... Acorde a agresividad A luchar contra otros grupos Y demás No sé si eso va a ser La mejor para Volver a reconstruir Este mundo La verdad En plan Negan En plan Negan Pero mujer, ¿vale? Eh... Me han dado Lo que os decía Me han dado la misión Jefe militar La armería La situación es que me tendría Que cambiar de base La puedo negar la misión ¿Vale? Pero imagino que esto Será para bien Para ir avanzando En la historia Me puedo cambiar de casa ¿Vale? Tendría que ir a explorar Estas dos casas Para ver cuál es la mejor Con lo cual llevaría Una mudanza No sé, tíos Eh... La verdad es que Empiezo a ver que quizá Me hubiera convenido Crear de líder Por ejemplo A Jennifer Que es su pareja Pero aquí creo Un conflicto Porque claro Son pareja Caddy es más agresiva Jennifer quizá Es más pacífica Más de comerciar Más de hablar con la gente Se le ve pinta De mejor persona No lo sé Dios Tengo un Tengo un dilema moral Ahora mismo Porque claro No sé si cambio a Caddy De líder Es la pareja Jennifer A lo mejor me estoy montando Yo esta película Yo solo en mi cabeza Pero Vamos a seguir con Caddy Por el momento Jennifer va a estar vigilando Va a estar vigilando A ver qué pasa con el grupo Que Caddy no se le vaya las manos Si se le vaya las manos Obviamente tendremos que Que quitar a Caddy de líder Y poner a Jennifer Pero por el momento No vamos a mantener con Caddy ¿Vale? Vamos a ver qué tal va Vamos a ver si no la envía demasiado Y es una personalidad fuerte Lo que significa que va a dar Mayores esperanzas al grupo De sobrevivir En los conflictos armados Y demás Pero Me hubiera decantado un poco más Por Jennifer Que es una persona más Más tranquila ¿No? En fin Vamos a explorar Vale Estamos llegando Vamos a limpiar un poco Vale Este es un campamento Entonces ¿no? Hay otro Este podría ser Una Nuestro nuevo hogar La verdad es que tiene Tiene buena pinta Vamos a limpiar mejor todo O sea Lo que entiendo Uf Buena Jennifer Lo que entiendo Es que este Estos campamentos De De Caddy Escogidos por Caddy Son más Son más proclives a la defensa ¿No? Vamos a ver La verdad es que sí Tiene pinta Parece una comisaría O algo así Vamos a mirar Posible Emplazamiento de base Ares exploraceros de aquí Aparte ¿Ves a los zombies? A lo lejos ¿Eh? ¿Hay un coche ahí? ¿O es el mío? Ah no Sí Es un coche Tiene buena pinta esto ¿Eh? Aquí podríamos construir Una Una torre de vigilancia Vamos a limpiar dentro Aquí hay un puesto de mando No sé qué hay aquí Habitación Habitación Es muy grande esta base ¿No? Es tope de grandes Otra habitación pequeña Y aquí Esto parece Esto parece Una especie de armería ¿No? Almacén pequeño Hostia La puerta es mucho mejor ¿Eh? Bueno Al menos Tiene pinta de ser Una puerta bastante más Pero antes de elegir Vamos a Vamos a ir al otro puesto Que había uno por aquí Pero hay un huevo de hordas aquí Vamos a mirar esto ¿Vale? Ya la vemos ¿Ves eso? ¿La colina? Parece una iglesia ¿No? Vamos a ver esta base Limpiamos Y decidimos ¿Vale? Lo que no sé Es cuál va a ser mejor Hostia tía Esta tiene unas buenas Es una iglesia Sí La verdad es que es bonita Esta casa Tiene esto para el huerto Interior parece O no sé qué es Una especie de cocina Sí ¿Qué más tiene por aquí? El centro de mando O la iglesia O la comisaria Tiene que ser Tengo que elegir A ver fuera Cómo está el tema Hay bastante espacio Bueno tíos No sé La verdad Iglesia O comisaría Yo me decanto más Por la comisaría Me parece Esto es más habitable En verdad Tú lo ves y Te dan más ganas De estar aquí Quizá Pero No sé Es que la comisaría La verdad Esto tiene hueco Para arsenal Vamos a abrir arriba A ver qué hay A ver si podemos poner Fijaros Sí Torre de vigilancia Podemos poner Una torre de vigilancia Aquí tiene las vistas También bastante despejadas Jennifer ¿Qué haces? Mira con la mochila rosa Jennifer Como se nota Que es pacífica Más mona ella Más mona En cambio Cádima Guerrera Qué diferentes Entre sí No me extraña Que siempre se peleen Tíos Comisaría O iglesia El teniente Meredez La gorra roja Los apoya La gorra roja Tarde o temprano Vamos a tener que localizarlos No sé mucho hablar Soy más de hacer Parece una especie De banda de ejército O algo No lo sé Me llama más esto Quizá porque Parece más habitable La comisaría Es un poco más de No sé Tiene un rollo más Inhabital En menos No me acabé de convencer No me acabé de convencer El tema de la De la comisaría Esta quizá A la vista Parece más habitable Más acogedor Esa es la palabra Acogedor Esa es la palabra Que no me salía Acogedor La pregunta es ¿Puedo tener dos O voy a tener que hacer La mudanza Reclamar base Posible emplazamiento De base Una pintoresca Iglesia pequeña En el extremo de la ciudad Características Un espacio grande Cero instalaciones fijas Grandes Un espacio exterior Pequeño Cuatro instalaciones fijas Exteriores Espacios interiores Pequeños Cero Cuatro instalaciones Fijas interiores Es bastante grande Requiere 500 de 500 de Influencia Y tiene hueco Para seis personas O para cuatro Hay un problema Me acabo de dar cuenta Tenemos seis habitantes Y solo nos caben Cinco en comisaría Y cuatro en la iglesia Deberíamos echar a gente Vamos a cambiar a Jennifer Que está muy cansada Cady Eso es un gran problema Lo que tenemos Deberíamos echar a dos Aquí hay otra casa Y caben cinco Pero me cuestan Mil de influencia Vamos a explorarla A ver que hay ¡Vamos! Zombies Headed toward Us I need to slow down Me he quedado sin coche Me he quedado sin coche Me he quedado sin coche Voy a tener que volver A pata Vale, estamos en casa Bueno, en casa En una de las casas Que puede ser Pero no me acabo de convencer Sí que tiene Bueno, que tiene Un par de silos Que es para comida Pero La verdad El problema De estas casas Son para Que son solo para Para cinco Aquí tiene una cocina Bastante habitable En verdad Es una casa Es una casa Sin más Es una casa Como vamos Como la tuya Y la mía Pero el problema Es la capacidad Me pide miel esta A ver Tiene dos estacionamientos Cocina campestre Construida man Y mantenida con esmero Los libros de cocinas de sobras Proporcionan conocimiento En cocina Vale Caseta en pozo Una moderna instalación acuífera Que proporciona agua Casa del grupo Cuatro camas Un almacén Bueno Vamos a subirnos A la torre A la torre esta de publicidad A ver si encontramos Un coche En las cercanías Y vamos para casa Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejar Antes de decidir Que me digáis Consejos En los comentarios Vale Algunas personas De las que estéis hablando En los comentarios Y tal Tenéis más experiencia Que yo no estoy a juego Y me podéis aconsejar Si realmente merece la pena Cambiarse O Permanezco en el mismo sitio No sé si Debo cambiarme Para ir avanzando En la historia No lo sé Vale Pero por el momento Vamos a explorar esto A ver que vemos Un coche no sería bien Que lástima que el nuestro Se volcase No podemos tampoco Desvolcarlo Darle la vuelta Vamos a ver que hay Hostia He encontrado una casa Con distelería O sea Con capacidad Para seis O sea Que hay distintas casas Por alrededor Por lo que veo Es grandísima No es muy habitable La verdad La verdad Es que no es nada Habitable Como que no me siento A gusto ¿No? Es una destilería Aquí Perdida de la mano de Dios Bastante grande Eso sí 1500 1500 me cuesta De reputación ¿Qué tiene esto? Un tanque de agua Una tonelería Despejable Crear destilador Destilador principal Estacionamiento Tres Sala de degustación ¿En serio? Espacios abiertos Espacios amplios Tres espacios Exteriores pequeños Dos espacios Exteriores pequeños 1500 me cuesta Y caben seis ¿Y tiene Tiene torre? No parece que tenga torre ¿No? Vale No tengo ni torre Ni arsenal ¿Vale? Ni torre Ni arsenal Chavales Eh ¿Hay un vehículo? ¿Está reventado? ¿O se puede usar? Pilato Está reventado Aquí hay otro Otro lugar ¿Vale? Imagino que por el mapa Hay más de estos Pero Hay que buscarlos Hay que encontrarlos Y ganar influencia Vale gente Hemos llegado a casa ya Me he dado cuenta Que estamos sin municiones Vale Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Si os parece Eh Voy a dejar un poco Estancado esto de mudarme Eh Hoy no sé si grabaré Porque quería hacer Dos vídeos hoy Que tengo tiempo A lo mejor traigo otro juego ¿Vale? Pero voy a esperar A que me digáis Primero a buscar información Y luego que me digáis En los comentarios Eh El tema de las bases Si me conviene Cambiarme Y si me conviene Esperarme a otra base mejor A ver que me podéis aconsejar ¿Vale? En principio me interesaría Que hubiese una armería Para el tema de Cadi Que me está pidiendo armería Un puesto avanzada Eh En lo alto Para darle moral a Weller En el caso de que me lo quede Porque no estoy muy seguro De que me lo vaya a quedar A lo mejor Lo exilio Porque me está dando Demasiados problemas ¿Vale? Eh Y bueno No sé si Hay bases completas Tengo que elegir No lo sé ¿Vale? Eh Comentármelo un poco Darme un poco de información En los comentarios Si podéis Por favor Eh Y después Y después Aparte Quería comentaros Que Jennifer Ya es Ya es héroe ¿Vale? Ya ha llegado a nivel Héroe Lo que significa Ahí está Lo que significa Que puede ser líder De la comunidad Va a entrar ahí Una rivalidad Entre las dos mujeres Eh La pareja Cadi y Jennifer Que son novias Son mujer y mujer Mujer y mujer Se dice Son Son pareja ¿Vale? Y estoy en la duda De si Cadi o Jennifer ¿Vale? Cadi es Muy agresiva Demasiado agresiva Para mi gusto Para mi forma de llevar el juego Y Jennifer es más Pues eso Más pacífica Más de hablar con la gente Dialogar Crear Redes de comercio Entre la gente Imagino A ver Vamos a especializarla Maratón Correr cuesta menos resistencia Y la fatiga se acumula Más lentamente Reduce los costos de resistencia De cuerpo a cuerpo Agarres y remates Ataque de patada voladora Desbloqueado Hostia Dinamismo Venga Vamos a coger la patada voladora A los chup norris ¿Vale? Chicos Y chicas Lo hacemos así Si os parece ¿Vale? Espero vuestros comentarios Y a partir de ahí Seguramente vaya A farmear un pelín más De De Influencia ¿Vale? Para A la espera de lo que me digáis ¿Ok? Listo Hoy ha sido un día Un día raro Un día raro La verdad Un día de exploración ¿Vale? Pero en fin Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chao T